En el tutorial de hoy aprenderemos a hacer glacé real. Para este glacé vamos a utilizar 2 fibras de azúcar glas o 907 gramos, 3 cuartos de taza de agua tibia y 5 cucharadas de merengue en polvo. Procedemos entonces a combinar todos los ingredientes. Para empezar, verter el merengue en polvo en el tazón que vas a hacer el glacé. Luego añadir el agua al merengue en polvo. Ahora con un batidor de manos vamos a unir el merengue en polvo y el agua tibia. Si quiere que el glacé le quede súper rígido, puede añadirle ahora una cucharadita de cremor tártaro, pero no es necesario. Después de unir el merengue en polvo y el agua, vamos ahora a engancharle a la batidora la pala para batir globo. Y además también vamos a engancharle la unidad protectora a nuestra batidora para evitar que el azúcar glas se pierda. Ahora vamos a llevar a nuestra batidora a una velocidad mediana. Entonces empezaremos a añadir el azúcar glas o el azúcar en polvo o el azúcar 10X. Empezamos poco a poco de esta forma. Luego de haber unido el azúcar con el agua y el merengue en polvo, removemos también la pieza protectora de nuestra batidora. Bajamos el tazón y con una espátula empezamos a raspar los lados del tazón. Ahora empezamos a batir nuevamente a una velocidad alta los ingredientes por 10 minutos. Batiremos por 5 minutos primero, luego vamos a parar y luego por 5 más minutos. Después de haber pasado 5 minutos, paramos la batidora, raspamos los lados del tazón y luego volvemos a batir por otros 5 minutos más. Después de haber pasado 10 minutos, paramos nuestra batidora, bajamos nuestro tazón. Entonces averiguamos y vemos cómo está la consistencia del glaseado. Como pueden notar, la consistencia ha formado picos y se ve bastante brillosa. Esto es indicación de que ya nuestro glaseado está listo para ser usado. Dependiendo para el uso que usted quiera el glaseado, si queda muy firme, le añade un poquito más de agua y si queda muy aguado, le añada una cucharadita o dos de la azúcar glase. Debemos de recordar que este glaseado no es para lustrar los bizcochos, sino principalmente para hacer flores. Ha sido todo por hoy. Por favor, compartir y suscribirse a mi canal. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.